Hola Gamers, en esta ocasión les traigo un regalo para un afortunado, llegando a los mil suscriptores obtendrán un videojuego old school de mi parte, pero solo aquellos que se suscriban dejen su like y un comentario en cada una de mis redes sociales y start. Sean bienvenidos a este nuevo video, que probablemente sea uno de mis favoritos, espero lo disfruten. Resident Bania Los proyectos hechos por fans no son invento de Konami, desde que existen los videojuegos, todos los fanáticos buscan la manera de rendirle tributo a sus sagas favoritas. Y es exactamente lo que hace Resident Bania. Se trata de un fine game que lleva parte de la aventura de Resident Evil Village a un estilo Metroidvania, y gráficos de 16 bits recordando los primeros Castlevania. Con la salida de Castlevania Advance Collection, con la gran aceptación que tuvo Hollow Knight, a tal punto de que los fans aún esperan novedades de su secuela Hollow Knight Silk Songs, y con la salida de Metroid Dread, el subgénero Metroidvania pareciera volver a su auge, a tal punto que un grupo de fanáticos adaptaron Village a este género. Resident Bania es un demake de primer nivel que nos permite visitar el castillo Dimitrescu, como si se tratase de un Castlevania de la Gran N. Creado por Oco, su desarrollo llevó dos meses y es un juego cortito pero hecho con mucho amor. En su página web, el creador nos presenta su juego diciendo que Lo primero que pensé mientras jugaba Resident Evil Village fue lo mucho que me recordaba Castlevania, así que pensé en hacer una mezcla de los dos. Y nos explica los botones, presentando una jugabilidad muy sencilla, como los clásicos juegos de la Gran N, teniendo una gran aceptación por parte de todo aquel que pudiera probarlo. El proyecto es completamente gratuito, y su creador lo describe así. Cada activo está hecho a medida, pero el juego en sí es completamente gratuito, y no se puede vender, debido a que es un juego hecho para fans. En un recorrido 2D, nos enfrentamos a todo tipo de criaturas, incluida una de las hijas de Lady Dimitrescu. Resident Bania presenta unos sencillos controles y un cautivador pixel art que seguro nos devuelve al pasado. Y bueno gamers, esto ha sido todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Game over.